Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo a enseñaros otra ronda de productos terminados En este vídeo os voy a enseñar un montón de cosas de cabello, de rostro, tanto de limpieza como de tratamiento y también cositas de maquillaje, que he terminado unas cuantas Así que nada, vamos a comenzar con el vídeo Voy a empezar por productos de maquillaje, porque bueno, como no suelo terminar mucho maquillaje pues me hace ilusión terminar maquillaje y me hace ilusión enseñaros productos terminados de maquillaje Y bueno, voy a empezar por unos polvos que bueno, aunque me ha hecho ilusión terminarlos me ha dado un poco de pena, porque no es un producto precisamente barato y además me encantaban Y son los polvos compactos de Kat Von D, son los Lockheed Powder Foundation en el tono Light 49 que me iba perfecto para mi tono de invierno y bueno, y me va perfecto ahora mismo también Yo lo veo ideal para un tono NC20, NC25 en MAC, pero ideal, 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 va calcado Yo no sé la verdad si estos polvos se adaptan al color de la piel, pero vamos, a mí me han funcionado de maravilla En cuanto a si repetiré con ellos, de momento no voy a repetir con ellos porque tengo un montonazo de polvos Pero para el año que viene, para el invierno que viene, probablemente los volveré a comprar en el mismo tono Porque ya os digo que me han encantado, me ha encantado este producto Otro producto de maquillaje que he terminado, del que ya os hablé y ya os dije que se me estaba acabando Os hago varios spoilers en mis vídeos Es el Pro Longwear Brow Set de MAC en el tono Bold Brunette Lo he vuelto a comprar, ya os lo enseñé en el haul, en este caso he comprado un tono un poquito más claro Y me va genial, es el que llevo ahora mismo y me encanta Me proporciona todo lo que necesito yo en un producto para las cejas Me las rellena y me las fija y además aguantan todo el día, así que estupendo, repetiré con él una y otra vez Y el último producto que he terminado de maquillaje, bueno no es de maquillaje como tal Es un esmalte de uñas y es el esmalte de MAC que también repuse, también os lo enseñé en el último haul Es el Quick Million y es un glitter precioso Precioso Alguna me ha dicho que hay un clon de Maybelline de este mismo esmalte pero yo no lo he visto en tienda Vale, lo buscaré, lo buscaré porque si lo encuentro pues hombre, lo que vale este esmalte En comparación con lo que vale uno de Maybelline, pues hombre, la diferencia es bastante grande Y si es exactamente igual pues genial Pero bueno, yo de momento lo he vuelto a comprar, no me voy a quedar sin él porque es un esmalte que me gusta un montón Y nada, que me ha encantado, parece mentira que lo haya terminado Sobre todo siendo de glitter pero es que yo como soy medio burraque y me encanta todo lo que brilla y las purpurinas Pues nada, pues casi casi que me lo he bebido Vamos a continuar con cuidado facial y en concreto os voy a enseñar en primer lugar hidratantes faciales He terminado mis dos hidratantes faciales, mi hidratante de día y mi hidratante de noche La hidratante de día es la triple performing de Benefit, es una hidratante facial oil free Con protección solar 15 que me encanta, es súper fluida De hecho podéis ver ahí que bueno, le quedaba un culín y al haberla meneado pues bueno Como es bastante fluida pues se ha manchado bastante la pared Me queda para dos aplicaciones y bueno, como iba a grabar el vídeo de productos terminados pues he dicho Ya la enseño y así en cuanto la termine se va la basura Lo he dicho, que me encanta este hidratante, es muy fluida, súper ligera, no pesa nada en absoluto Además tiene protección solar, no me engrasa, libre de aceites, no sé, no puedo pedir más Así que repito con ella Y la hidratante de noche que he estado utilizando y que también he terminado Es la Ultra Facial Cream de Kiehl's que es una hidratante facial para pieles secas Que me ha funcionado súper bien, sobre todo en invierno cuando mi piel tiende a estar más seca Me ha aportado la hidratación que mi piel necesitaba Ahora la tengo más grasa por ser verano, por ser no Por ser verano, por la temperatura y tal, mi piel se vuelve más grasa De hecho estoy teniendo hasta acné, no sé, me ha cambiado totalmente la piel Entonces de momento no voy a repetir con ella porque creo que mi piel ahora mismo tiene otras necesidades Pero probablemente en invierno, si vuelvo a tener la piel como la he tenido el invierno pasado Repetiré con ella porque me parece una hidratante genial para pieles secas Desmaquillado, he terminado en primer lugar el desmaquillante bifásico para ojos de Sephora El desmaquillante waterproof que me encanta, me gusta muchísimo Siempre que hay alguna oferta o alguna historia siempre lo compro Y bueno que ahora mismo estoy con el de Bourjois pero volveré a repetir con el de Sephora seguro Y el desmaquillante para el rostro que he terminado ha sido el agua micelar de Garnier Que me ha sorprendido gratamente, me ha gustado mucho Porque es un agua micelar que limpia muy bien, desmaquilla muy bien y además es súper barata Tiene un formato bastante grande, un formato de 400ml y su precio creo que no llega a los 5€ Está súper súper bien De momento no la voy a comprar porque estoy utilizando la de Sephora Pero en cuanto termine la de Sephora probablemente volveré a esta Porque ya os digo que me ha gustado mucho Yo no la utilizo para los ojos, simplemente la utilizo para el rostro Y genial, me ha ido muy muy bien Y para terminar con rostros enseño que he terminado una toallita exfoliante de Comodines Que la tenía por aquí dando vueltas por casa Siempre pensaba a ver si la utilizo, a ver si la utilizo Y bueno, por una cosa o por otra siempre se quedaba ahí dando vueltas Bueno, es una toallita exfoliante para el rostro Que la misma toallita tenía una especie de gránulos Entonces sin producto ni nada, la toallita lo que hacía era exfoliar Pero a mí me resultó demasiado agresiva para el rostro Yo tengo la piel sensible, entonces se me enrojece con mucha facilidad Y los gránulos de esta toallita me parecieron demasiado Entonces la acabé utilizando para el cuerpo ¿Vale? Así que si tenéis la piel muy resistente, muy gruesa y muy dura Os irá bien, en cambio si tenéis la piel sensible probablemente será demasiado para vosotras Ah, y olvidaba que se me quedaban en la bolsa como siempre los discos ovalados de Deli Plus Los discos desmaquillantes que compro una y otra vez porque me encantan Vienen 100 unidades y creo que rondan el euro y pico, así que súper bien Y os enseño un producto para el cuerpo y todo lo que me queda es de cabello Para el cuerpo he terminado este gel de Desert Essence Que es de manzana verde y jengibre Y yo tengo un poco de odio hacia este producto en concreto Y hacia esta línea de productos en general Bueno, ¿qué me pasa a mí con estos geles? En primer lugar, el olor me parece demasiado artificial O sea, elija el olor que elija Todos tienen un olor a plástico común Que no me hace ninguna gracia Ya tuve de esta línea el de Te Chai He tenido este, tengo por empezar el de Coco y otro más Y todos ellos me huelen, no sé, tienen ese toque a plástico Que bueno Te puede gustar más o menos, a mí me está empezando a cansar Y lo otro que no me gusta nada de este producto es el envase O sea, me parece tan sumamente duro que cuesta muchísimo sacar el producto Entonces lo que acabo haciendo es desenroscar la base Y utilizarlo con lo que es el, pues eso, el pitorro de rosca Porque si no, por aquí es imposible que salga el producto De hecho, se ha llegado hasta reventar por aquí arriba De tanto apretar para que saliera el producto Así que bueno, tengo dos más que quiero utilizar Antes de daros un benedicto final Pero yo creo que no voy a repetir con estos geles Por muy baratos que sean Porque es que ese olor plastiquero No me acaba de convencer nada Y ya os digo que cada vez le estoy cogiendo más manía Así que bueno, aunque son muy baratos Yo creo que gastaré los que tengo Y no compraré más Vale, pasamos a cabello He terminado tres champús Porque dos de ellos los tenía ahí a la mitad Y bueno, ya quería terminarlos para hacer sitio en el armario Y bueno, dije voy a utilizarlos ya Los voy a acabar Y así me caben nuevos productos Porque es que ya mi armario del baño Está abarrotado y no caben más cosas Bueno, el primero de ellos Sí que lo he utilizado de seguido Es este champú de Abon Que ya os enseñé en el vídeo de mi rutina de cabello Si no lo habéis visto, os lo dejo aquí abajo Es de la línea Supreme Oils Un champú para todo tipo de cabellos Que tiene aceite de argán Entonces lo que hace es nutrir mucho el cabello Es un champú que bueno Que me ha ido bastante bien Tampoco es algo que me haya sorprendido En ningún sentido O sea, me ha ido bien Me ha limpiado bien el pelo Y punto Sí que es verdad que he notado Que me ha hidratado bastante Sobre todo en la zona que tengo teñida Así que en ese sentido bien ¿Repetiré con él? Pues bueno, yo creo que no Porque Abon Como hay que cogerlo por consultora Y todo esto Pues me parece un poco rollo Y al final Me sale mucho mejor Irme al supermercado A comprarme un champú De la línea de supermercado Y punto Un champú que tenía medias Que he terminado Que no me gustó nada en su día Es este de Keramax Es un champú que me enviaron Desde Brasil y Belleza Y no me gustó nada Porque me producía Muchísima, muchísima caspa Entonces lo he ido terminando Pues para lavar las extensiones Así para cosas Que no fueran Lavar mi cabello No me ha gustado Ya lo dije en su día Cuando hice el review No me gustó Me sacaba caspa Además me dejaba el pelo Como muy apelmazado Algo Que bueno Contradictorio Porque si te saca caspa Es que te reseca el cuero cabelludo Pero bueno Este también me aportaba grasa No es un poco Extraño Y bueno Pues que no me gustó No lo recomiendo Y yo por supuesto No lo repetiré con él Y el otro champú Que he terminado Que este sí que lo tenía Ahí en el armario Desde hace una pila de tiempo Es este de Fructis De la línea Hidra Rizos Y lo he terminado En una temporada Que me ha dado a mí Por rizarme el cabello Y bueno Pues ya lo que lo tenía Pues he dicho Voy a utilizarlo Y así lo acabo Es un champú Que utilicé muchísimo Pues durante Una época de mi vida En la que me rizaba mucho el pelo Ahora Tiendo a alisármelo Y bueno La verdad es que Me funcionaba bastante bien Ahora mismo Tal cual tengo el pelo No noto Que utilizando este champú Se me definan más los rizos Ni nada de eso Porque bueno Como lo tengo tan destrozado De utilizar herramientas de calor Pues yo creo que ya no hay producto En el mundo Que haga Que recupere yo mi rizo Pero bueno Esto sí que da Un poquito de ayuda Repetiré con él Pues de momento no Si me da Por rizarme el pelo Otra temporada Pues a lo mejor Me animo otra vez Pero de momento No lo voy a volver a comprar Vale Un producto de tratamiento Que en este caso Es una mini talla Y una mini talla de 60ml Que me dieron en Sephora Para el cabello Que me ha encantado Y de hecho Lo he comprado Es este producto De Bumble and Bumble Es un producto Un primer Para el cabello Que hay que aplicar Con el cabello húmedo Y lo que hace es Proteger del calor Proteger de los rayos solares Ayuda a desenredar Evita el encrespamiento Y evita la rotura La verdad es que es un producto Bastante completo Que muchas diréis Jolín Pues tantas cosas que hace Pues de estos productos Que te prometen muchas cosas Y luego no hace nada Pero yo os digo Que desde que Lo he estado utilizando Y eso que yo Me he teñido las puntas He maltratado bastante el pelo Y os digo Que utilizo muchas herramientas De calor He notado Que mi pelo No se ha dañado Y de hecho He notado mucho El dejar de utilizarlo Porque cuando he dejado De utilizarlo Se me han abierto Muchísimo las puntas Cosa que cuando he estado Utilizando este producto No me ocurría Que más decir a su favor Que dura muchísimo Da muchísimo de sí Porque este producto Así de chiquitín Que únicamente tiene 60ml Me ha dado para utilizarlo Unas dos veces a la semana Durante Dos, tres meses Vale Me ha encantado Este producto La verdad Y por eso mismo Lo he comprado El tamaño grande No es Muy caro Yo pensaba Que rondaba los 40€ Pero no Son 27€ Y creo que merece la pena Porque ya os digo Son 27€ Que cunden un montón Y que además Es salud para el cabello Así que Me ha encantado Y lo recomiendo Y ya termino Con un spray fijador De Fructis Un fijador Extra fuerte Pone Laca natural y flexible 0,4€ Bueno De natural y flexible Nada de nada Yo ya sabéis Que os he dicho En más de una ocasión Que para mí Todas las lacas Son iguales Excepto las de Fixonia Todas las demás Son iguales Todas apelmazan Todas ensucian Todas dejan el cabello Artificial Cero natural Entonces bueno Que las sigo utilizando Pues sí Porque para fijarme moños Y todo eso Que a mí me da igual Que el pelo se mueva O no se mueva Pues oye Me vienen bien Pero ya os digo Que todo lo que pone aquí Que si fijación natural Que si con un cepillado Se elimina Y todo eso Es mentira ¿Vale? O por lo menos Eso es lo que yo he experimentado En mi pelo ¿Repetiré con esta laca? Pues bueno Pues puede que sí Puede que no Igual un día voy al súper Y me da por comprar esta Como que me da por comprar otra ¿Vale? De todos modos Ya sabéis que mi favorita Es la de Fixonia Que es la que estoy utilizando Ahora mismo Y eso os cuento Sobre este producto Y bien pues hasta aquí Este vídeo de productos terminados Que yo pensaba Que se iba a hacer cortito Pero la verdad Me he enrollado bastante hablando Aquí me pone que he grabado Durante 20 minutos Luego veremos Si al editar Se queda un poquito más corto Espero que sí Y nada Espero que os hayan servido Mis opiniones Espero que os hayan valido Que os hayan sido de ayuda O por lo menos Que el vídeo Os haya entretenido Un ratito Y nada Como siempre Os dejo en la cajita de información Todos los enlaces A redes sociales Códigos de descuento Lo que llevo puesto Y todo eso Ya sabéis Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao